Deben de aprovechar, porque esto comenzó el lunes, no es que vaya a ser el día viernes, esto comenzó el lunes y estamos hablando del Black Friday que se extendió una semana donde por supuesto que en la Curacao está Luis Estoni, bienvenido, el es supervisor y vamos a hablar de todo esto que les voy a contar, aprovechar que ya se compró una gran cama, dice duerme de lo más delicioso, aprovechando toda esta semana del Black Friday, bienvenido. Muchísimas gracias, pues quería invitarlos a todos, iniciamos el día lunes 21 y vamos hasta el domingo 27 con todas las promociones, por supuesto en la Curacao. Así es, y es que yo le decía, en serio, ya va, o sea que tiene que ir hoy, señora, señor, terminando en El Salvador, eso sí es importante, terminando en El Salvador, hay muchos productos, ¿verdad? que hay para todos nosotros. Exactamente, nosotros ya nos destapamos, el barco vino la semana pasada, vino, recibimos todos los productos directamente, se recogieron en camiones, se llevaron a todas nuestras tiendas, tenemos 37 sucursales. Son 37 tiendas en las que nos pueden visitar en todo El Salvador, hay algunos que nos preguntan por los horarios y lo que les decimos, estamos abiertos desde muy temprano, estamos ya en tiendas preparando día a día, teniendo esas torres para que la gente no llegue, el que no llegó el día lunes, el día miércoles como ahora puede haber que tenemos exactamente los mismos productos, no se están perdiendo los productos, sino que los tenemos para ustedes siempre. Por supuesto, es que no es que diga, ay, pero es que comenzó el lunes y ya no va a haber nada, no, me está contando acá Luis de que todos los días se está llevando, recuerden, nosotros les hablamos de ese barco, ese buque que venía cargadísimo, lo que significaba que iba incluso a ayudarnos en el bolsillo a todos nosotros los salvadoreños, entonces vaya corriendo, saliendo de acá, si no tiene el día jueves o el día viernes, lo importante es que siempre va a encontrar todos esos productos en la Corazao y a un súper precio. Exactamente, y para los que dicen ahorita, pues no dispongo de efectivo, lo que sea, tenemos la facilidad de nuestras fin y cuotas, ese es nuestro crédito facilito, lo pueden hacer adquiriendo todos los productos, absolutamente todos, tenemos camas, tenemos video, tenemos pantallas, tenemos audio, tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos absolutamente todo lo que necesitan para su hogar, lo tenemos en la Corazao. Aprovechen de verdad, saliendo de acá, insisto, y si no toda la tarde, tienen el día jueves, tienen el día viernes, esto se ha extendido, me encanta porque ustedes son los pioneros en todo esto, también traen todos esos productos, así que si usted necesita una tele, si usted necesita una cama, una refrigeradora, una cocina, lo que sea, usted lo va a encontrar en la Corazao a un súper precio, así que por ahí busque a Luis también para que lo asesore en una cama, porque dice que duerme delicioso en su nueva cama, ¿verdad? Exactamente, con muchísimo gusto los atendemos, como les dije, en cualquiera de nuestras 37 excursales, horarios extendidos, cerramos hasta que se vaya nuestro último cliente. Hasta el último cliente, así nadie lo va a andar sacando ahí, sino que hasta que esté seguro de su compra o dice, es que me falta algo, busque lo que le hace falta, que están de verdad en la Corazao para servirle y por supuesto complacerle con todos esos maravillosos productos. Y después que se mantengan pendientes de las promociones que sigan viniendo, ¿verdad? Exactamente, siempre, siempre, siempre tenemos promociones para todos ustedes. Perfecto, mucho gusto, siga durmiendo rico. Continuamos con hoy en El Salvador, ya sabe, aproveche el Black Friday de la Corazao.